Y bueno, Oaxaca se prepara para un evento único donde el mezcal será el protagonista de visita en nuestros estudios. Es Erika Flores, habló con los secretarios de Turismo y Economía para contarnos todos los detalles. Muchísimas gracias. El bello estado de Oaxaca tiene un sinfín de actividades para el mes de septiembre y para ello nos acompañan dos secretarios de este estado, el de Turismo y el de Economía, para invitarnos a estos eventos. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Rivera, secretario de Turismo del Estado de Oaxaca y al licenciado Juan Pablo Guzmán, secretario de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca. Bienvenidos. Muchas gracias, Erika. A ver, cuénteme de este evento. Es un foro internacional. Vive Mezcal. Así es, Erika. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Vive Mezcal es el primer foro mundial internacional que va a posicionar al mezcal como este destilado premium y que va a hablar sobre toda esta gran cultura. Vamos a hablar de la culturización del mezcal a nivel internacional. Hablaremos de palenqueros, de maestros mezcaleros oaxaqueños. Hablaremos también sobre toda esta trazabilidad de la cadena de valor del mezcal. Y queremos, estamos aquí para invitarlos para que nos visiten en el foro Vive Mezcal. Hace una década la gente no conocía la bebida mexicana del mezcal. Ahora se ha convertido en todo un boom a nivel internacional. Tiene que ver mucho el mezcal con el desarrollo económico, cultural y social del Estado de Oaxaca. Así es. Efectivamente, el mezcal ya representa una de las industrias más exitosas en nuestro Estado. Tiene un valor de mercado a nivel internacional de más de 250 millones de dólares, lo cual representa una economía muy importante para nuestro Estado. Y además se ha transmitido de generación en generación. Estamos hablando ya de cinco a seis generaciones de transmitir este conocimiento de hacer mezcal de manera artesanal, de hacer mezcal de manera ancestral. Y bueno, por eso estamos aquí el día de hoy. Bueno, ya que está hablando de cuestión de familia, esta industria mezcalera abarca toda una actividad desde pequeños hasta grandes dentro de las familias oaxaqueñas. Claro que sí. De hecho, ahora el mezcal se está transmitiendo a los más jóvenes. Había un poquito de migración y ahora ya los jóvenes se están quedando en nuestro Estado. Están haciendo esta actividad ya como una actividad de negocios. Ya es una actividad rentable. Antes se vendía el mezcal alrededor de 10 dólares el litro. Ahora ya el mezcal se vende arriba de 300 dólares el litro, lo cual representa una mejora en las economías de nuestro Estado. Muy bien. A ver, Juan Carlos, háblanos un poquito sobre este mes que va a ser muy importante dentro de la gastronomía oaxaqueña. Querida Erika, muchas gracias por esta oportunidad. Pues decirte que este mes, en septiembre, vamos a tener la gran oportunidad de tener el vive mezcal, como ya lo acaba de decir Juan Pablo. Pero no solamente eso. Tenemos una parte gastronómica con cocineras tradicionales que, como sabes, pues tenemos en Oaxaca las tlayudas, los chapulines, toda esta parte gastronómica que es indispensable en la gastronomía de todo el país, de todo México y que no es posible poderla disfrutar sin un buen mezcal. Y a propósito de eso, te quiero decir que cerramos este tema que ya acaba de comentar Juan Pablo, con un esquema que tiene que ver con Oaxaca Flavors, que antes era el saber del sabor, que es un homenaje a esta cultura por la gastronomía oaxaqueña y que estoy seguro que van a poder disfrutar en Oaxaca y regresar con unos kilitos de más.